Lugares para visitar en Puebla, parte 1. Puebla se caracteriza por ser un estado lleno de diversos atractivos. Tan solo en la propia capital hay un sinfín de cosas que hacer y ver para absolutamente todos los gustos. Número 1. Callejón de los Sapos. Calle peatonal con una serie de bazares que exhiben todo tipo de piezas antiguas y donde pueden encontrarse algunas de gran valor. Adicionalmente, hay agradables lugares para saborear la comida y bebidas típicas. Es un lugar lleno de color y de una gran vibra. Número 2. Museo Amparo. Este es uno de los museos más importantes de Puebla, gracias a la cantidad y calidad de obras de arte que alberga. Prehispánico, virreinal, colonial y moderno. Además, también es una belleza arquitectónicamente hablando. Tómate tu tiempo para recorrer sus salas, exposiciones permanentes y temporales. Vale mucho la pena visitarlo. Número 3. Cholula. Cholula es una de las ciudades más antiguas que aún está poblada. Y aquí podrás hallar el basamento piramidal más grande del mundo. Cuatro veces más grande que la pirámide de Giza. En la parte superior del cerro, hallarás una bonita iglesia para ver el atardecer. Like y comenta para la parte 2.